Es la luz la que me da la señal para empezar Si algo quiero cambiar tengo que avanzar Y sin dudar, aunque canto al oeste De en el mundo solo estar Yo voy a encontrar y voy a lograr Mi sueño al final alcanzar Yo te elijo a ti Vista conexión hacia el futuro me hace querer comenzar Iré hacia el cielo y tus colores voy a conquistar Vista conexión hacia el futuro siempre me hace emocionar Si unimos nuestras manos lograremos por siempre brillar Mantén tu brillo como el sol y a tu lado voy a estar ¡Gracias!